¿Estabas pensando en comprar un monitor portátil para usarlo en tu Steam Deck, Alley o Switch? Pues quédate en este vídeo que te muestro todo lo que necesitas saber sobre el MSI Pro MP161, un monitor ultra portátil de MSI. ¡Hola, hola! Soy Juan y bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial y es que tenía muchísima ilusión de poder probar por fin un monitor ultra portátil. Con nuestro amor por las consolas portátiles como la Switch o los PC ultra portátiles como la Steam Deck o la Rogue Alley, lo único que nos faltaba para el pack era una pantalla que lo acompañase. ¿Pero qué es un monitor ultra portátil? Pues es un monitor que podemos llevar donde queramos y es que están pensados para usarse con powerbanks y nos permiten extender fácilmente la pantalla del dispositivo que conectemos. Yo no os voy a engañar, me encanta la pantalla de la Deck o de la Live, pero en ocasiones lo que me apetece es tumbarme en el sofá con un mando mientras tengo la tele de fondo o estoy escuchando música, por lo que esta solución me viene de lujo ya que cuando lo quiero lo pongo y cuando quiero pues lo quito. Hoy, como os he dicho, vamos a hablar sobre el MSI Pro MP161 y es que MSI me lo ha enviado para poder probarlo de manera honesta y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver lo bueno, lo no tan bueno y aquello que me hubiese gustado ver, así que vamos allá. Lo primero, el unboxing. La caja contiene todo lo necesario para poder hacer funcionar la pantalla. Trae el panel, un cable USB-C a USB-C, uno HDMI a mini HDMI, cosa que me ha gustado mucho y una funda de neopreno para poder llevar la pantalla protegida. El panel aparece listado como IPS, pero en la parte trasera de la pantalla aparece como LCD. Es de 15,6 pulgadas de tamaño y tiene una resolución de 1920 x 1080, con una tasa de refresco de 60 Hz. Tiene antirreflejos y también tiene un filtro de luz azul para evitar el daño a la vista, aunque bueno, eso está ahora en duda y no se sabe realmente si los filtros de luz azul funcionan. En cuanto a conexiones, tenemos un puerto HDMI y dos puertos USB-C que van de 2 a 5 voltios y a 3 amperios. Tenemos dos altavoces de 1,5 vatios y en el lateral tenemos un botón de acción o power y dos para controlar el volumen de los altavoces, aunque también los podemos configurar para que hagan otra acción, como por ejemplo sacar el brillo o cambiar el modo de imagen. Finalmente, en la parte inferior tiene unas gomas para evitar deslizamientos y tiene una pata trasera regulable que nos permite ajustar tanto el ángulo de visión como la rotación de la pantalla. Ya vemos que en cuanto a conexiones tenemos un estándar y el material principal es el plástico. La pantalla pesa alrededor de 430 gramos por lo que es muy ligera y no molesta en la mochila, así que con eso no vamos a tener problemas cuando lo guardemos con la Deco con la Lite. Usar la pantalla es súper sencillo, simplemente tenéis que conectar el cable HDMI al hub o dock que queráis, incluso podéis utilizar el dock de la Switch si no tenéis hub aparte, y la alimentación a una powerbank. Aquí una notita importante, podéis usar perfectamente un cargador USB-C y no una powerbank, pero bueno, yo estoy asumiendo que si estáis comprando una pantalla ultra portátil de este estilo es porque queréis portabilidad. También os aconsejo que la powerbank no solo sea de buena capacidad, sino que sus puertos también entreguen una buena cantidad de vatios. Básicamente, porque si conectáis la Switch, la Deco, la Lite, van a necesitar un poquito de alimentación extra para poder enviar la imagen a la pantalla. Si la powerbank ofrece una buena salida, incluso podíais llegar a cargar el dispositivo y esto sería ideal, porque así os ahorraríais el cargador aparte. Así que la ventaja es que no tendremos tantos cables por la mesa, que es algo que a mí personalmente no me gusta. Pero como ya sabemos, en casa del herrero cuchillo de palo, pues mi batería no es muy allá. Tiene una capacidad de 10.000 mAh y tiene una salida muy pobre que solamente da para alimentar la pantalla. Por cierto, con esta capacidad tengo aproximadamente 5 horas de autonomía y si tengo los altavoces a tope todo el rato, unas 4 horas y 20 minutos aproximadamente. En la configuración que estáis viendo, tengo la pantalla conectada a la powerbank, el HDMI veis que lo puedo conectar al hub de la modcase de G-Shocks, al HB1201, que es un nuevo dock de G-Shocks también, o incluso al propio dock de la Switch. El hub lo conectamos al monitor por HDMI y finalmente el hub al cargador de 65W, en este caso de la roga Lite, para que también me vaya cargando el dispositivo. Esta configuración puede resultar un poco aparatosa, es verdad, por lo que cuantos más dispositivos y accesorios nos podamos quitar mejor. Y para los que tenemos que usar, como por ejemplo el hub, pues cuanto más ligeros o pequeños sean, muchísimo mejor también. Pero bueno, también os digo que una vez que enciendes la pantalla y ves la imagen, se te pasa y te das cuenta de por qué mola tanto tener un monitor así. La calidad de este es buena, aunque sí que es cierto que todos deseamos un panelazo OLED, lo que nos ofrece este panel de MSI está a la altura de su precio, y es que en el momento en el que estoy grabando este vídeo se encuentra a 169€ en Amazon. Los ángulos de visión son buenos, no para jugar totalmente de lado, pero bueno, sí para estar tumbado sin que los colores empiecen a invertirse. El tiempo de respuesta es sensacional y en ningún momento he notado ni input lag en la Switch, ni en la Deck ni en la Lai. También, en el caso de la Switch y de la Steam Deck, la imagen escala muy bien, no se ven ni artefactos ni defectos en la imagen, y en la Lai, pues le sienta como un guante, porque no tiene que hacer esfuerzos ya que es la misma resolución que la de su panel interno. A pesar de esto, sí que he hecho en falta un poquito más de saturación en la imagen. Sí que es cierto que podemos configurarlo, que por cierto, recomiendo poner el modo Echo para que consuma lo menos posible, pero las opciones de imagen se me quedan un poquito cortas, ya que te permite tocar valores como el brillo, contraste, nitidez y el control RGB, es decir, podéis ajustar el verde, el azul y el rojo de la pantalla, pero justo me falta el ajuste de la saturación para darle más vida con la configuración que tiene. Algo así como un Vibram Deck, pero para la pantalla. Y es que cuando lo pones, por ejemplo, al lado del panel OLED de la Switch, pues obviamente se nota la diferencia, pero incluso con el de la Steam Deck con Vibram Deck o el de la Lai también se nota. En cuanto a fugas de luz y negro, no he notado problemas al respecto, sí que a lo mejor en alguna esquinita en ocasiones se nota un poquito más claro, pero la luz es bastante estable, por lo que a lo largo de los bordes apenas se aprecian. El negro obviamente no es tan destacado como el que podríamos tener en una OLED, pero se comporta bien para ser una LCD. En cuanto a los altavoces, tienen un sonido correcto, pero no muy alto. Si tienes algo de fondo es probable que no escuches bien el sonido, ya que es un poco plano, así que si vas a usarlo en entornos muy ruidosos, quizás sea mejor que conectes unos auriculares bluetooth al dispositivo. Ahora bien, si es un entorno silencioso, entonces pues mira, cumple lo que prometen y sirven, pero ya os digo que no es lo fuerte del monitor. Pero ¿cuál es la sensación real de utilizar esta pantalla? Pues dejando al margen datos y números que a veces hacen que nos olvidemos de las sensaciones, tengo que decir que está super guay. Considero que por el precio que tiene el resultado es muy bueno y estéticamente la pantalla es bonita además. Puede que los colores no sean exactamente los que puedes esperar de primeras, pero te acabas acostumbrando si ajustas un poco el perfil de la imagen y al final disfrutas de una buena sesión de juegos en sitios donde, vamos, antes quizás no lo habías pensado. Y para mí eso es lo que importa. También me la he llevado fuera de casa y ha sido todo un acierto para poder echar partidas rápidas con amigos a juegos de dos jugadores, ya que es muy ligera y se puede inclinar sin problemas. De hecho también conectamos el móvil para ver unos vídeos y aunque el sonido no fuese el mejor sí que la experiencia estuvo muy guay porque, vamos, era plug and play, enchufar y listo. No obstante, hay cosas que no me han parecido tan buenas y que quizás podrían mejorar en futuras versiones. Lo primero, como podríais esperar obviamente, es la calidad del audio. No me importaría pagar un poco más por una calidad de audio mejor si eso incorporase mejores altavoces. Como he dicho están bien y por 169€ son geniales, pero sí que me falta calidad especialmente en los graves. Otro aspecto es la calidad de los materiales. Entiendo que para reducir costes y para ganar resistencia se tire de materiales como el plástico, pero me hubiese gustado tener una aleación de aluminio similares. Esto es una preferencia totalmente personal, no afecta al uso de la pantalla y de hecho creo que el diseño está muy adaptado a los estándares esperables de MSI, pero sí que me gustaría tener un material un pelín más premium. Finalmente, el ajuste de la pantalla en los menús es todo un acierto, pero moverse por ellos puede ser un poco tedioso. Quizás cambiando los botones de ajuste por una rueda o añadir un botón más ayude, pero bueno, creo que esto deberían revisarlo. Y ya para terminar el vídeo y por sugerir algunos cambios en el futuro, creo que una muy buena opción sería incluir una batería en la propia pantalla que se pudiese cargar. Usar la Powerbank puede estar muy bien si tiene un buen rendimiento, pero si eres como yo, que tiene una bastante malota, quizá lo eches en falta. La batería no hace falta que sea tampoco de mucha capacidad, con que nos dé un par de horitas de juego, vamos, sería ideal por no incrementar mucho el coste. Así que con esto terminamos, la pantalla me ha gustado mucho y como nota general le daría un 8,3. Es que siempre he deseado hacer esto. Esta, como os digo, es una unidad de prueba que tengo que devolver, pero yo creo que me voy a pillar una. Si queréis más información de la pantalla, por ejemplo, sobre dónde comprarlas, ya sabéis que podéis ir directamente a la página oficial que os dejo el enlace en la descripción. Así que gracias a todos por haber llegado hasta aquí y a MSI por permitirme probar esta unidad. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el próximo con más. Que disfrutéis de vuestra mañana, de vuestra tarde, de vuestra noche, que disfrutéis de vuestras consolas y dispositivos y de lo que tenéis entre las manos. Un besito a todos, chao, 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 chao.